bueno qué tal seguimos por acá entonces con bueno básicamente a lo que me he dedicado yo que esa noticia de inmigración señores porque de verdad que el tema está caliente ahorita con él ahorita lo que está en tendencia básicamente es inmigración señores inmigración venezolana de todas las anualidades pero resalta mala venezolana 150 migrantes fueron rescatados por la policía de panamá señores traficantes colombianos haciendo billetes no haciendo dinero con el dolor y la desesperación de las personas bastante lamentable en qué mundo estamos triste triste mundo no triste mundo recatan a 150 migrantes venezolanos entre ellos venezolanos la policía de panamá recató 150 migrantes que eran traslados en varias embarcaciones por la comarca indígena de gunayala en el caribe informó este miércoles el servicio nacional de fronteras de panamá senafrón un total de 150 migrantes venezolanos ecuatorianos colombianos china bangladez y perú fueron rescatados en el sector de la isla de oro en la comarca indígena de gunayala al norte de panamá en el caribe cuando eran trasladados en cinco embarcaciones señaló senafrón en un comunicado de prensa esta embarcación era dirigida por cinco personas de nacionalidad colombiana que fueron detenidos añadieron en la nota los cinco ciudadanos colombianos fueron aprendidos y sindicalizados del delito de tráfico de migrantes explicó un vídeo del mayor de senafrón juvenal márquez la operación policial tuvo lugar este martes aunque fue anunciado el día de ayer según senafrón debe abrir la política para la policía panameña ha rescatado a 426 migrantes y han detenido que no veo bien a 42 personas bueno señores lo que está en tendencia ahorita el tema de la migración bastante lamentable señores chicago estaba viendo lo que pasa que te buscándolo en español en las páginas en español que yo mayormente frecuento estos albergues no se dan abasto en la ciudad de chicago corrido en la ciudad de chicago no se dan abasto demasiado migrante también están con el tema de los delitos señores ya hay por aquí lo tenía yo la mano pero lo perdí ya hay ya a capturar 88 en este mes el último mes han capturado 88 migrantes por diferentes delitos esperemos que no sean los hermanos venezolanos esperemos esperemos que no sean hermanos venezolanos estaba bastante fuerte la situación de la migración señores un flagelo que no se va a acabar y mientras está el darien y no lo cierre y así cierren el darien van a ver muchos lugares se las inventan se van helicóptero puede dar una noticia pero no está confirmada al 100% de que están saliendo directamente desde venezuela pagando de 10 mil a 12 mil dólares desde venezuela hasta eeuu no me crea buscando la información la veracidad de la información pero fue un comentario nada más que salió y están siendo arrestados con frecuencia inmigrantes recién llegados a la ciudad de nueva york y según las autoridades lo más preocupante de todo esto es que los detenidos no están siendo investigados adecuadamente porque no tienen una identificación consigo bueno seguimos para que entonces mi gente bueno enfocado básicamente en migración porque son demasiados temas te lo he dicho creo que en varias oportunidades y lo repito mucho mucho está en tendencia básicamente está en tendencia en estados unidos el tema de la inmigración básicamente así en tendencia creo que lo que más se escucha de hecho visité varios canales de youtube en inglés abc visite a fox new todos estos canales llevan el tema de migración en nueva york señores bastante complicados chicago nueva york está bastante complicado el tema de la migración una mujer venezolana al parecer no me crea todavía las redes sociales dice que es venezolana los medios no dicen nacionalidad porque creo que eso está prohibido aquí en eeuu de acusar directamente de mencionar directamente a la nacionalidad pero uno seguía por las páginas de instagram donde ya dicen que es venezolana policía llaman a la policía la comunidad llama a la policía para retirarla por el tema de la bulla moto mal estacionada tal y que se yo y esto se formó lo que se llama una trifulca entre migrantes y policía y la mujer le da una cachetada al policía en bueno en pleno forcejeo no voy a decir en la cara porque las cachetadas son en la cara no donde más le van a dar una persona si no es en la cara no arrestan una mujer migrante tras golpear a un policía en nueva york que configó su motocicleta sin registro la policía se encontraba haciendo una redada de motocicleta en la zona luego de recibir quejas de la comunidad por ruido y desorden tensión ocurrió afuera de un refugio una migrante le dio una cachetada a un oficial durante un operativo tras recibir denuncias de algunos residentes del área sobre autos y bicicletas mal estacionados saque usted sus propias conclusiones señores yo voy a tratar de ponerme un tiro en la boca para no opinar porque ya por ahí me bombardean en los comentarios pero es que hay que opinar señores todo nunca se había visto señores esto básicamente es petare katia en nueva york esto está en tendencia todos los youtubers de hecho todos los youtubers que se dedican a hacer blog el travel y a pasear en nueva york y a mostrarte en stands square el empire state a montante el central para montar no están haciendo se están haciendo vídeos de inmigración porque está en tendencia una mujer migrante fue arrestada a principios de esta semana en manhattan nueva york luego de abofetear a un oficial de la policía que intentaba confiscar su motocicleta no registrada frente a un refugio para solicitante de asilo la mujer identificada más tarde como bye 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 rodríguez de 20 años se resistió al arresto del jueves en web 71 street y brower frente al hotel stanford utilizada como refugio para migrantes utilizado como refugio para migrantes que te parece saca usted sus propias conclusiones señores esto no se había visto esto es nuevo esto es algo que para mí es totalmente nuevo señores siempre se ha escuchado el tema de la inmigración de hecho cuando yo viví en venezuela yo escuché ver nada inmigración 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 pero no se veía esto era una migración siempre ha existido durante años pero este tema de llegar a un país ajeno un país que no es el tuyo llorando de que necesito ayuda de que pase siete días en el de que la culera me comieron de que me viene descalzo de que dejé mi mamá de que vengo a trabajar de que vengo a echarle bola para salir adelante señores eso al parecer no está demostrando eso no están demostrando eso entendemos todo lo contrario después de la policía intentaba hacer una redada de motocicleta en la zona luego de recibir quejas de la comunidad por ruido y desorden causado por los migrantes en el refugio un vídeo muestra como varias personas se enfrentan a la policía mientras esto intenta llevarse las motocicletas y la bicicleta el vídeo está bastante fuerte intenté subirlo por ocasiones para compartirse pero está bastante fuerte de hecho va a tratar de ponerte lo en silencio para que lo lo vea policía llegan con el camión a llevarse las motocicletas estas mujeres se le van encima el típico barrio caraqueño señores típico katia típico petales pero fue trasladada a una estación de la policía y acusada de varios delitos se desconoce existe aún tiene un abogado que la represente de acuerdo con el departamento de policía de nueva york por sus siglas en inglés nl pd rodríguez también había sido arrestada en julio por agredir a su novio en el bronce o sea ya este estreno básicamente señor el tema de migración en eeuu como repito como lo dijo ahorita es tendencia todas aquellas personas que se estaban dedicando a ese paseo al mostrarte lo bonito a mostrarte el tan square a mostrarte el empire state a mostrarte la estatua de la libertad a mostrarte todo lo lindo todo lo bello de manhattan bron y todas las partes bonitas de nueva york se están dedicando a este vídeo porque la cuestión parece que colapsó a la ciudad colapsó básicamente la ciudad colapsó por el tema de los migrantes en nueva york entonces bueno señores sin palabras que te puedo decir yo 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 trato de compartir la información y son muchos comentarios positivos pero también hay bastantes comentarios negativos hacia mí anti venezolano anti migrante porque tú llegaste primero ya no quiere que lo demás ven está hablando de eeuu está hablando de estadounid una potencia mundial y una potencia mundial aquí tú viene y en 2 3 4 6 meses ya tienes casa tu renta tu apartamento compra tu carrito compra tu motico saca tu papel y como manda la ley pero al parecer ellos no tienen este concepto muy claro de lo que es eeuu de lo que es inmigracia eeuu como que no lo tienen muy claro no entonces bueno ahí le dejo este esta información señores saca usted sus propias conclusiones para eso estamos yo comparto la información que te puedo decir que te puedo decir si yo me suele era así aquí también voy a hacer igual lo que puedo entender no sabes si yo lo hacía es que tú estás poniendo a ver y no son migrantes de venezuela son migrantes de perú chile ecuador estos países latinos de colombia se llegan y meten asilo aquí bueno yo creo que ya lo he dicho ya varias veces no tengo sufriendo vengo comiendo un cable maduro no me deja vivir no me deja trabajar no me deja comer no levantó cabeza pero llega aquí tienes una moto de dos mil tres mil dólares para tener un hotel cinco estrellas con agua caliente y todo lo demás tres comidas al día creo que le están dando dinero porque de dónde saca el dinero para comparte la moto tema complicado que pasaría horas y horas de hecho he pasado estos últimos días metió en no he podido hacer más nada sino sino inmigración que es el top ahorita es tendencia ahorita migración en nueva york de venezolanos y en chicago también